¿Cómo están David, Ariana? Buenas tardes. Empieza una tarde ligeramente calurosa en la ciudad, 29 grados hasta este momento. Las condiciones se van a reportar muy estables. Lo que resta de esta tarde aumenta la temperatura, pero todavía no descartamos algunas lluvias esta tarde y también por la noche para que tomen sus precauciones. Un poco más adelante, la información con más detalles. La una con un minuto, 29 grados. Puede mostrarse en velocidades moderadas en el transcurso de esta tarde y al finalizar la tarde de hoy, es posible que se reporten algunas lluvias, algunos chubascos ocasionales en la ciudad. Antes de eso, alcanzamos una temperatura que nos hace sentir una tarde cálida en la ciudad. Esta noche cerramos la jornada con 24 grados y todavía para entonces hay un pronóstico que mantiene posibilidades de algunos chubascos. Van a ser aislados en una oportunidad del 30% para el fin de semana, por lo menos viernes y sábado, seguirá la posibilidad de lluvia que puede ser de un 40%, las máximas entre los 27, 28 grados, 30 para el próximo domingo. Y solo hasta entonces es cuando vamos a estar descartando lluvias en la ciudad. Para el domingo el cielo parcialmente soleado, las temperaturas al amanecer serán de entre los 15 y 16 grados. Es el pronóstico a mediano plazo para este fin de semana en el que comenzamos con algunas lluvias y durante el, casi al concluirlo, es cuando vamos a ir perdiendo la posibilidad de estas precipitaciones. Nos vamos ahora a Puerto Vallarta, en donde las condiciones para hoy son de cielo medio nublado, aunque todavía a reserva de posibilidades de lluvia. Contrario a Tepatitlán, en donde esta tarde la máxima alcanza los 26 grados, el cielo medio nublado, las lluvias van a presentarse también de forma ocasional, pero también para el próximo viernes y sábado, tres días más, con posibilidades de lluvia en Tepatitlán, en áreas de Jalisco, en el centro del país y en el resto del territorio mexicano. En esta ocasión para la capital del país, la temperatura estará alcanzando los 21 en la máxima. Para esta tarde el cielo mayormente nublado y estas lluvias y tormentas eléctricas se van a reportar todavía para los próximos dos días. En Guanajuato también. Este jueves esperamos cielo mayormente nublado y la presencia de algunas lluvias que también se van a reportar en otras entidades del país. Ya revisamos Jalisco, en la capital de México se esperan precipitaciones, en la capital poblana, en donde la temperatura llegará como mucho a los 20 grados. Desde temprano nublado ayer, lluvias muy importantes, fuertes e intensas. En Querétaro 21 la máxima para hoy, Morelia alcanza los 24 y en Cuernavaca también llueve. Además, cielo mayormente nublado y la temperatura avanza hasta los 28 grados. Este es el panorama en el país en cuanto a las condiciones de cielo, nubosidad variable excedida desde el norte hasta el centro en dirección hacia el sur del territorio nacional.